En la reciente visita del cantante Germán Montero en la Feria de Nochebuena de Huejutla, una joven huasteca cautivó al artista e incluso en sus redes sociales publicó lo siguiente. Anoche conocí a esta hermosa persona, Xochitl, en Huejutla, Hidalgo, un amor, y desde que llegué quería subir a bailar conmigo. Gracias Xochitl, eres muy bella, eres un gran ser humano, la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Pero, ¿quién es Xochitl? Aquí en Círculo Informativo te presentamos la historia. Originaria de la localidad de Teguetlán, Huejutla, Hidalgo, Xochitl Flores Martínez es una joven de 19 años. Padece una discapacidad de satura baja, sin embargo, ella señala ser una persona feliz desde su infancia. Mi infancia, pues ahora sí he sido una niña traviesa, amable con toda la gente. Realmente he tenido bonitas experiencias a las participaciones y sobre todo me he desenvuelto mucho más. Contrario a algunas personas con ese tipo de condición física, Xochitl señala que hasta el momento no ha sufrido discriminación alguna. Para ella no hay obstáculos y actualmente estudia la licenciatura en administración. Además, tiene muchas metas en la vida. Esto es aprender más sobre... Ahora sí me ha gustado mucho sobre la belleza y pues quiero lograrme a superar ese rato. He logrado obtener buenos resultados o así durante mi experiencia de niñez hasta hoy. Estoy estudiando la licenciatura en administración de empresas turísticas. Como cualquier joven de su edad, le gusta la música y es fan del cantante Germán Montero, por lo que considera haber cumplido un sueño al conocerlo y agradece a las autoridades municipales el que organizen este tipo de eventos. Agradezco ahora sí por haber traído a Germán Montero aquí a Bucca de Reyes y sobre todo a toda la huesta. ¿Cumplice tu sueño de verlo? Sí, sí. Solchit invita a todas las personas a esforzarse para salir adelante, ya que en esta vida no hay límites para cumplir los sueños. Que sigan luchando por tus sueños, que no se den por vencida y sobre todo que le echen mucho más. Círculo informativo con Wendy Salazar. Sin duda alguna, un gran ser humano con muchas ganas de salir adelante. Esta es la información que tenemos en Círculo Informativo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!